Hola, bienvenidos. En este Screencast voy a resolver una serie de inquietudes acerca del trabajo en el curso de Experimentación Física 2. A continuación, vamos a revisar el contenido del curso de Experimentación Física en el campus. Vamos a detallar cada uno de los elementos de la información que hay puesta en el campus. Vamos a ver el proceso sencillo de unirse al grupo de WhatsApp. Vamos a mirar el proceso de ingreso al Google Classroom. Vamos a revisar qué actividades hay pendientes en el Google Classroom. Cómo realizar un envío de una actividad. Y finalmente, vamos a presentar algunos detalles sobre el envío de tareas, tales como el formato de las tablas, cómo insertar ecuaciones y cómo insertar al campus. Vamos a nuestros cursos. En este caso, voy a tomar como ejemplo este curso. Y lo que nos encontramos es una serie de documentos y unas actividades para realizarlo. Lo primero que encontramos es la programación del curso. Recuerden que esta programación está detallada en fechas, la práctica para realizar en cada una de las fechas. Y esta programación es una programación que en caso de verse alterada por alguna situación, se pasa a la siguiente práctica. Entonces, aquí tenemos cada una de las prácticas que vamos a realizar durante el semestre y su respectiva semana. Segundo, encontramos los grupos de laboratorio. En este caso, se han conformado los grupos de laboratorio de acuerdo a la lección que ustedes hicieron en primer día de clase. Aquí tenemos los grupos de laboratorio conformados. Cada uno tiene asignado un número, el cual deben tener en cuenta al momento de presentar el informe. Seguimos con la guía para presentación de informes. Esta guía para presentación de informes es una guía compilada por la profesora María Elena Gómez. Contiene todos los elementos necesarios para poder realizar un buen informe laboratorio o un reporte científico. Nos dicen cada uno de los items que debemos tener en cuenta. Que debemos tener en cuenta en el título, en el resumen, en la introducción, en el método experimental, cómo reportar los resultados, cómo realizar una discusión y unas conclusiones. Además, que los diagramas gráficas y tablas deben estar localizados en la parte final del informe. Y aquí nos dan algunos detalles acerca de su presentación. Finalmente, aspectos como la claridad, ya sea la claridad estructural o la claridad en la exposición, son discutidos en este documento. Recuerde lo importante de realizar una buena reacción de su informe. Y tenemos además otros elementos importantes al momento de preparar la práctica. Seguimos con la rúbrica para la presentación de los informes. Esta es una rúbrica que tiene en la columna izquierda todos los aspectos que van a ser evaluados en el informe con unos criterios y además con un porcentaje por cada uno de los ítems. Y aquí el resultado que puede tener ustedes en cada uno de esos ítems. Recuerden tener esta rúbrica en cuenta al momento de estar escribiendo el informe de laboratorio. Muy bien. Ahora seguimos con el enlace para descargar las guías de laboratorio. Este enlace nos lleva directamente a la página del Departamento de Física. Allá encontrarán cada una de las guías de laboratorio. Encontrarán también la guía para presentación de informes y el resumen de la teoría del error. Es decir que cada semana en caso de que la guía correspondiente no esté colocada en el campus o en el Google Classroom pues usted puede venir a este sitio y descargar la guía correspondiente. De otro lado tenemos un enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Recuerden que para unirse al grupo de WhatsApp dando clic en este enlace debe hacerlo desde su dispositivo móvil. Si lo hace desde su navegador, tenga en cuenta que debe primero haber activado el WhatsApp web que es la herramienta que tenemos para trabajar en nuestro escritorio. Finalmente, y muy importante, es el enlace para unirse al Google Classroom. El Google Classroom es una herramienta que utilizamos para la entrega y calificación de las actividades. Aquí, en la parte de abajo, van a encontrar siempre un código que es el código con el cual ustedes pueden ingresar al grupo de Google Classroom. Hay dos formas. Uno, ir al Google Classroom con este código, ingresarlo y automáticamente queda inscrito dentro de esta clase o a través del enlace que le ha sido enviado a su correo. Únicamente se han enviado enlaces a aquellos estudiantes que están matriculados. Y recuerden, un último punto muy importante, y es que para unirse al Google Classroom lo debe hacer desde su cuenta de Google, pero su cuenta de Google de la Universidad del Valle, es decir, esa que termina en arroba correo univalle.edu.co. Una vez damos clic en el enlace de unirse al grupo de Google Classroom, pasamos a esta página donde está el ingreso a la plataforma de Google, damos clic en nuestros datos, ingresamos al Google Classroom y aquí ustedes pueden observar que en caso de que la invitación haya sido enviada, entonces podemos unirnos al grupo y en caso de que la invitación no haya sido enviada, damos clic en apuntar a una clase e ingresamos el código correspondiente. Como en este caso, ya ha sido enviada la invitación, damos unirse y esto nos permite apuntarnos al curso. Aquí vamos a encontrar las diferentes actividades programadas. Siempre vamos a tener la tarea de preparación del laboratorio correspondiente, el informe del laboratorio y las tablas de datos del experimento. Estas tablas de datos son importantes de tener en cuenta que por cada uno de los laboratorios se van a generar una serie de datos y esas tablas deben ser consignadas en forma independiente en un formato de Google Chips. Empecemos con la tarea de preparación. Cuando damos clic, ingresamos al enlace, damos clic sobre la tarea, inmediatamente nos lleva a uno de los documentos de Google Classroom que ha sido creado precisamente para realizar la tarea. Debe tener en cuenta que una vez usted da clic en este enlace, tiene un documento por cada uno de los estudiantes. Usted debe simplemente llenar cada uno de los elementos de esta plantilla. Primero, el nombre del laboratorio o el nombre de la práctica, el grupo al que pertenece al estudiante, nombres, apellidos de los integrantes y si es el grupo de experimentación física o experimentos de física. Continuamos con un pequeño formato en el que se debe incluir los nombres y apellidos, el código y una foto reciente. Puede utilizar siempre la misma foto, no hay problema, es importante que estos elementos de la plantilla sean completados. Continuamos con la tarea de preparación. En este caso, la tarea de preparación son una serie de ítems en los cuales ustedes pueden encontrar, pueden encontrarlos completamente dentro de la guía de laboratorio. Entonces, lo que debe usted hacer es simplemente editar lo que usted considera necesario para cada una de estas preguntas. Editamos como en un editor normal. En caso de requerir insertar alguna gráfica o alguna imagen, podemos tener la opción de subirla desde el ordenador, desde el Google Drive, desde fotos o mediante una URL. Entonces tenemos aquí cómo insertar una gráfica. Ahora, necesariamente las gráficas, los informes van a tener algún tipo de ecuación. Aquí tienen el formato para incluir ecuaciones, un formato bastante básico, no recomiendo mucho usarlo, pero si tiene una ecuación sencilla, es una buena alternativa. Si por el contrario, tiene ecuaciones un poco más complejas, les recomiendo utilizar este editor de ecuaciones, muy completo. Y aquí en la parte inferior, usted puede editar la ecuación que quiere pegar. Podemos convertir al formato que nosotros deseemos. Tenemos nuestra ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y en la parte final, tenemos dos formas. Una, descargar la gráfica. O dos, utilizar la fuente para la imagen. Editado nuestra ecuación, la incluimos dentro de nuestro informe, y cuando hayamos resuelto todas las preguntas, pasamos a entregar. Recuerden que, a medida que edita este documento, los cambios se van realizando de forma automática, y por lo tanto, no necesita salvarlo. En algunas ocasiones, puede realizar las operaciones que son típicas. Recuerden, no debe descargar este documento. Simplemente, realice la edición en línea, y al finalizar, clica, entregar. Y aquí le sugiere, si usted ya desea entregar, su informe de laboratorio. O su tarea. Recuerden que, una vez completado, usted puede anular esta entrega, siempre y cuando no se haya vencido el límite, para la entrega. Aquí está especificado, cuál es la fecha y hora máxima, para la entrega del documento. En el caso del informe de laboratorio, recuerde que, el informe de laboratorio cuenta con una plantilla. Esta plantilla, debe ser editada completamente en línea. Todo lo que debemos hacer es, leer, y observamos que, el documento, es perfectamente editable. Ya en este caso, recuerden que, esta plantilla, la pueden compartir entre los integrantes del grupo, al darle compartir, ustedes incluyen aquí las personas, en las que deseen colaborar, en este caso, los integrantes del grupo únicamente. Pasamos a, completar, la información necesaria, los integrantes, los nombres, apellidos, código y foto reciente. Título de la práctica, recuerden que, aunque la práctica tiene un nombre, el título de esta, está definido por la actividad, o el tipo de actividad que se realiza. Es decir, no es meramente, el nombre de la práctica. Es posible que usted, necesite, especificar un nombre, que diga más, acerca de lo que usted realizó. Incluye los datos, el resumen, en este caso, ha incluido este texto, que no es un texto, muy conocido, no es un texto en español, es un texto, en latín, y simplemente, es para ocupar el espacio. Les dice a ustedes, más o menos, que allí, en esa región del resumen, debe haber incluido, una cantidad de texto, aproximadamente, como esta. Recuerden que, las indicaciones, para la realización del resumen, están en la guía, para la realización del informe. La introducción, igual, ustedes deben sustituir, todo este texto, incluir su texto, ecuaciones, gráficas, de acuerdo a lo que ustedes deseen. El método experimental, generalmente, hay una descripción general, y un conjunto de pasos, que realizar. Los resultados, pueden estar indicados, en forma de texto, en forma de texto, a veces, en forma de lista, pero recuerden, que en cualquier resultado, hace referencia, a los diagramas, y gráficos, que están en la última sección. Tenemos, la sección de, discusión, donde usted, tiene una serie de elementos, que son los elementos, que aparecen, en la guía de laboratorio, y que le permiten a usted, hacer una discusión adecuada, sobre los resultados, que ha obtenido. Bueno, puede completarla, reemplaza este texto. Las conclusiones, bien, pues en las conclusiones, lo que debe hacer, es sintetizar, no repetir, lo que ya ha dicho, sino simplemente, dejar un lenguaje, más concreto, que permita, a quien lee, saber, a qué resultados llegó, y qué implicaciones, tienen estos resultados. Tenemos, una sección de diagramas, aquí en este caso, se hace el espacio, para que usted incluya, los diagramas, que usted desea incluir, recuerden, que no son necesariamente estos, usted puede considerar, cuáles son necesarios, deben estar numerados, y deben tener, un nombre, y un pequeño comentario. Estos comentarios, que están acá, ustedes los pueden, reemplazar. Tenemos, la sección de tablas, aquí están las tablas, que necesitamos, recuerden que, para realizar, varios de los cálculos, aquí es necesario, utilizar, la guía de, cálculo de errores, y finalmente, tenemos, las referencias, en las, referencias, ustedes incluyen, los términos, los textos, que han utilizado, con su, norma, adecuada, y, en los apéndices, incluyen, cualquier información, adicional, que ustedes consideren, necesaria, y que no, encuentran, un lugar, cómodo, para colocarla, dentro del texto, bueno, entonces, recuerden, que esto, lo editan, ustedes en línea, una vez, usted ha terminado, su edición, le dice, entregar, y recuerde, que puede, incluso, hacer algunas, modificaciones, bien, bueno, aquí se ha producido, un error en la entrega, pero, es por cuestiones, de conexión, bueno, tenemos, las tablas del experimento, estas tablas del experimento, son muy importantes, porque deben ser llenadas, por, quienes presentan, el informe, aquí están, los espacios, necesarios, para poder, completar, la información, que nos piden, estas tablas, deben ser llenadas, de forma independiente, con respecto a las tablas, que aparecen, dentro del informe, es preferible, que llene estas tablas, y que otro integrante, llene las mismas tablas, dentro, del informe de laboratorio, aquí están las dos, un asunto, muy importante, y es que, estas tablas, tienen el formato, de, por ejemplo, de esta forma, es decir, no utilizar, punto decimal, coma decimal, sino punto decimal, por cada una, de las tablas, aparece una par de columnas, y ustedes deben llenarlas, si, en algún momento, estas tablas, se llenan de forma inadecuada, es decir, no se utiliza la notación, de punto decimal, pues necesariamente, al descargarlas, el profesor, no va a ser posible, analizar los datos, o tiene que volverse a buscar, cuál es el error, y, corregirlo, y por lo tanto, esto, afecta, el flujo natural de trabajo, y también afecta, su calificación, bien, bueno, esto es todo, recuerden, que si tienen cualquier inquietud, acerca de, el trabajo en el laboratorio, pueden escribir, directamente al campus, o pueden enviar, algún mensaje, al grupo, de whatsapp, correspondiente, por favor, absténgase, de enviarme, mensajes directos, porque inmediatamente, lo remito, a que, los envíe, al grupo, muchas gracias, si te gustó el video, y te fue útil, no olvides comentar, calificar, y compartir, en tus redes sociales, puedes encontrar, más videos, como este, en mi canal de YouTube, y, más adelante, tendré la opción, de que colabores, con mi trabajo, a través de Patreon, muchas gracias,